¿Qué descubrió Pedro Prieto en su primer encuentro con las piñatas mexicanas? Las piñatas, una de las tradiciones mexicanas con mayor historia, así que vamos a ver cuál de todas prefiere los mexicanos. Bueno, estamos con Gonzalo, que es el artesano de estas maravillosas piñatas. Cuéntame, ¿cuántos años llevas aquí haciendo piñatas, Gonzalo? Trece años. Por cada temporada hacemos unas tres mil piñatas. ¿De dónde viene la historia de la piñata? De un franciscano que se la elaboró a unos niños que cuidaba ahí en el convento y la hizo de siete picos para romper los siete pecados capitales. Por nada, Gonzalo me va a enseñar a hacer mi primera piñata, así que manos a la obra, chicos. Primero tener la base, que es la olla, ya sea de barro o la de cartón. Lo que es el engrudo, la empiezas a pegar, los conos con papel minagrís, papel metálico, papel crepé y el china. ¿Y cómo se llevan aquí la familia trabajando todos los días juntos? Todos los días estoy trabajando, pero pues es cosa de echarle ganas, porque si más estamos parados, no ganamos nada. Aquí todos son familia, entonces el requisito es que hay que ser familia. ¿Cómo puedo entrar aquí a trabajar? También ahí está mi sobrina, puedo ser familia. ¿Y esto qué es, prima? ¿Quería cortar? Aquí hay más. Manos a la obra, ¿qué pones a trabajar? ¿Qué suelen hacer ustedes en las posadas? Ah, en las posadas, arriba el niño Dios, pedir posada, dar aguinaldos, el ponche. ¿Y lo más importante, o no comprar una piñata? Ah, claro, romper las piñatas. ¿Cuál es la piñata que más les gusta de todas? ¿Cuál es la que usted prefiere? La que tenga siete picos. Me gustan las que tienen olla adentro, las que se pueden romper. ¿Qué rompe usted? Ay, mis manos de feo. El pecado es que todavía no me haya dado un beso. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Está temblando! ¿Cuánta gente puedo jugar a lo de la piñata, amiga? Pues puedo jugar aquí con todo el mercado. ¿De qué puedo rellenar mi piñata? De lo que quieras, menos de tacos, porque no... Menos de... Ah, ¿no? Yo pensaba que también podemos poner tacos. No, broder, imagínate. Obviamente es fruta, pues es tejocote, naranja. ¿Qué hago, tía? ¿Qué me pongo a hacer? A despegar papel para principal. ¿Tengo que empezar con eso? Sí. ¿Y tengo que chuparme el dedo? Para la hoja aquí, porque agárrate una muchacha bien, así también el papel este. Pero está la muchacha muy delgada, ¿no? No, pues solamente que no se deje. ¿Cuántos tipos de piñatas hay aquí? Hay muchos tipos de piñatas. Tenemos de cinco picos, de siete, de ocho, de nueve. Mira, tía, ya terminé mi primera piñata. Se quedó bonita. Haga más, porque van a ser más de mil de esas. ¿Hay que hacer más de mil? Nada, chicos, volvemos con el foro, que tengo que hacer unas cuantas más. Adiós. Ese Pedrito que ha hecho dos a la piñata. Adiós.